El pasado 1 de julio se produjo el traspaso de escaño entre Nueva Canarias y Coalición Canaria en virtud del acuerdo de legislatura firmado entre ambos partidos. Entra al Congreso María Fernández y sale Pedro Quevedo, que hoy se encuentra con nosotros, con él vamos a hacer balance. Buenos días, señor Quevedo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo afronta su partido este año que queda por delante, este año de legislatura? Bueno, vamos a ver. Bueno, podemos decir que desde el punto de vista de Nueva Canarias, el trabajo para esta legislatura básico, desde el punto de vista de los intereses de esta tierra, está bastante vendido, ¿no? El pescado está bastante vendido. Ahora bien, está claro que hay asuntos pendientes con el Estado, está claro que es necesario mantener la capacidad de negociación y de presión cuando es necesario con el gobierno correspondiente, porque en Canarias sabemos mucho de eso. Si eso no es efectivo, no suele ir peor. Y también sabemos que hemos dejado suscrito un acuerdo con el Partido Socialista, que es una agenda canaria, que tiene un conjunto de obligaciones por parte del Estado que no dependen de que esté este que le habla en el Congreso o no. Eso es algo que se encargará ahora de vigilar, desde luego, la parte de Nueva Canarias que conforma el gobierno de Canarias. ¿Han decidido ustedes ya si en las próximas elecciones, 2023, van a concurrir en solitario o de nuevo en coalición a esos comicios generales? Bueno, es pronto, la verdad es que es pronto para decir eso. Lo que sí que decimos es que nosotros no vamos a presentar a las elecciones, eso sí que lo decimos. ¿Sabe por qué? Porque es que hemos comprobado que cuando estamos en Madrid manteniendo una posición de diálogo hasta el último minuto, aquí nadie se levanta de la silla hasta el último minuto y por una parte acuerdo, pero cuando tiene que haber confrontación, hay confrontación, creemos que esa política ha beneficiado a Canarias y lo podemos demostrar. No es el momento de hacer una relación de logros o de políticas o de comportamientos, pero le puedo asegurar que son, la verdad es que yo el otro día, analizando todo lo que hemos hecho y conseguido, me sorprendía. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en el Parlamento Español, creemos que está claro que es mejor estar que no estar, una voz canaria de obediencia canaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hombre, si hay acuerdos razonables que no sirvan para engañar a nadie, sino para cumplir con las cosas y para defender a esta tierra, pues lo haremos con un acuerdo y si no, lo haremos solos claramente. Estábamos viendo justo antes de esta entrevista lo sucedido a nivel nacional en el seno del gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Se convoca la comisión de seguimiento del pacto debido a esa aprobación de crédito de mil millones del gasto en defensa. Me gustaría saber, por un lado, qué opina usted de ese incremento presupuestario para defensa, si cree que se conseguirá el apoyo de la Cámara para sacarlo adelante y, por otro lado, cómo ve la situación generada en el ámbito del gobierno. Vamos a ver, mientras más cerca esté el final de la legislatura, más tensiones habrá en la política española. La verdad es que más tensiones de las que ha habido no es sencillo. Hemos asistido a una legislatura crispada en la que muchos se han retratado como auténticos energúmenos. Y también le va a tocar al gobierno en decisiones sensibles. Esta cuestión de la OTAN, es decir, una cuestión es que es necesario atender a la seguridad de las fronteras de la Unión Europea y a la seguridad de sus integrantes. Y otra cosa es que haya que iniciar una disparatada carrera armamentista, como ya ocurrió en la Guerra Fría, que solo sirvió para tener almacenes gigantescos, arsenales gigantescos, con material incluido nuclear suficiente para destruir el planeta de unas cuantas veces, que para lo único que sirvió es para que se pudriesen mientras habían costado una fortuna con las necesidades que tiene la gente. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio. Y es verdad que hay que estar en condiciones de defender las fronteras, pero también es verdad que a quien único beneficia una disparatada carrera armamentista es al complejo industrial militar, especialmente al americano que se estarán frotando las manos. Esta es una cuestión en la que hay que mantener un equilibrio. Yo creo que salir corriendo ahora, armarse hasta los dientes... Miren lo que ha pasado en Ucrania. Al final, Ucrania sola, después de algunas veleidades con esto de si estamos en la OTAN o no estamos, y está Ucrania sola porque no está en la OTAN. Precisamente los países que están en la OTAN tienen un nivel defensivo superior. Y todo esto hay que conjugarlo para no salir disparados a hacer boberías con el dinero público con la que está cayendo. Por lo tanto, yo creo que una buena discusión sobre ese tema es muy oportuna que la tenga el gobierno. Le voy a preguntar ahora por el nuevo marco de relaciones entre España y Marruecos, porque ustedes han sido críticos con esa nueva deriva de esos contactos, digamos, entre ambos países. Y también estos días ha sido noticia ese asalto a la valla de Melilla, que ha dejado unas imágenes muy duras que todos recordamos. En ese aspecto, la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación. Ustedes pedían una investigación independiente. ¿Se dan por satisfechos? Sí. Bueno, nos daremos por satisfechos después de ver los resultados de las distintas investigaciones que se han abierto, porque lo que es verdad, es decir, el cambio de posición de una parte del gobierno de España en relación con Marruecos y la cuestión del Sahara Occidental es un asunto que hemos criticado con dureza extrema. Vamos a continuar, hemos criticado antes y vamos a continuar criticando porque nos parece un error brutal. Es decir, no es posible que el Reino de Marruecos se embarque en un conjunto de políticas que muchos han descrito como un chantaje, decisiones unilaterales respecto a los temas territoriales, los temas migratorios, las aguas canarias, como todos sabemos, este tipo de sensación de inseguridad que crea permanentemente y la respuesta sea claudicar y decirle, bueno, venga, pa' usted, que es lo que querían en el fondo, el Sahara Occidental pa' usted. Eso es incorrecto, eso es injusto, eso no se puede hacer, eso es contrario a la legalidad internacional y por supuesto traiciona los intereses del pueblo saharaui al que tenemos ahí enfrente. Ese escenario de inestabilidad perjudica a España pero perjudica a Canarias de una forma muy especial. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa claudicación por parte de una parte del gobierno de España? Pues ya ve que al final este tipo de situaciones como la que se ha producido en Melilla quiere decir que alguien no está haciendo su trabajo. ¿Cómo es posible que se interprete que es un ejército, un montón de gente que si corrían 100 metros más se caían estenuados al suelo en una situación terrorífica que todo el mundo conoce, controlada por las mafias y tengan que ocurrir estas catástrofes y además se abuse de gente que ya estaba medio muerta en el suelo? Esto no puede ser, hombre. Y además, sin ver las imágenes se le rían la gracia. Esta no es la manera de relacionarse. Nosotros creemos en la política de buena vecindad con Marruecos, pero en lo que no creemos es en las políticas sustentadas en el chantaje. Eso se lo puedo garantizar. Si hablamos de economía, estamos viendo que el contexto se avecina complicado, ya lo está haciendo incluso, y el horizonte no parece demasiado esperanzador según lo que apuntan algunos indicadores. Me gustaría preguntarle por ese decreto que ha puesto en marcha el gobierno central. Se va a someter a votación la próxima semana. ¿Le gustan las medidas que se han anunciado? Bueno, vamos a ver. Ahí hay un conjunto de medidas que yo creo que es el camino, porque no hay otro. Primero tengo que aclarar. A todos aquellos que insinúan que esto del incremento del IPC, de los precios de los productos y del consumo que está perjudicando un montón de gente, es algo que decide el gobierno de España, me parece que está bien ya de hablar con doble lenguaje a la gente. Eso es consecuencia de un conjunto de crisis, primero la pandemia y después la guerra que están provocando esta situación. Por lo tanto, ante esto puede haber dos respuestas. Como en la crisis anterior que fue proteger a los fuertes y mallacar a los débiles, o tratar de ayudar a la gente que peor lo está pasando. Desde los ERTE a los ingresos mínimos vitales, hasta los créditos ricos, hasta las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, y ahora un conjunto de nuevas medidas que tratan de proteger a los más vulnerables. ¿Eso es positivo? Sí. ¿Es suficiente? Probablemente no. ¿Cuál es la actitud que ha mantenido Nueva Canarias? Que eso está muy bien, pero como nos cuelen cuestiones como lo del tema de la regasificación en Canarias, votaremos en contra. Que fue lo que ya hicimos en la última ocasión. Tengo que decir que en el proyecto de ley sobre las ayudas a Ucrania, que como saben, nosotros exigimos que se tramitase como proyecto de ley para apoyarlo, para corregir de nuevo el tema de las regasificadoras. Es decir, lo que sí que es malo de este tipo de medidas, es que se utilice un real decreto ley para colocar asuntos que nada tienen que ver con eso, y que tratan de marcarle la política energética al gobierno de Canarias, que está claro que no pasa por regasificar Canarias. Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, concejal de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por habernos acompañado en este programa. Nada, un placer, gracias a ustedes. Buenos días.